Sí, son puntuales. Sí, 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 muy bien, muy bien. Enrique, actuales, pero bajo. Bueno, cuando estés lista, Xavián. Sí, bienvenidos a todos al primer taller del día de hoy. Vamos, Luciano Bello nos va a estar contando sobre Qiskit. Él es un investigador, ingeniero de software en IBM Quantum, en particular en el Research Lab de Zurich. Es parte del equipo de Qiskit DevRel y coordina algunos esfuerzos de open source, ahí mismo en IBM. Participa activamente en el desarrollo de Qiskit y ha contribuido con componentes del core, como por ejemplo en el transpilador. Los dejo con este gran ponente, por favor, Luciano, cuando estés listo. Muchísimas gracias por la presentación. Y si tienen preguntas, métanlas en el chat o alguna forma de levantar la mano o algo así. Si no, se las vuelvan a estar mirando. Sí, se puede. Perfecto, entonces, ahí están. Y ahí Claudia o alguien por ahí del team me avisa, porque yo no los puedo ver, por eso. Pero bueno, ahora estoy tratando de explorar este nuevo feature, a ver si podemos hablarnos al mismo tiempo que nos vemos. Así que sí, vamos a hablar un poquito de Qiskit y una de esas cosas que siempre me preguntan, ¿qué es Qiskit? Y no siempre es fácil de contestar. Así que, bueno, vamos a explorar un poco por ahí, porque va a... Y es para hacer un paseo medio general por el paisaje de Qiskit. En primera instancia, Qiskit es un framework, es un open source SDK que sirve para computación cuántica. Y hablando estrictamente, lo que llamamos Qiskit es lo que es un compilador. Que es esta sección, que seguramente capaz que la escucharon hablar en algún momento, que llamamos Qiskit Terra, y es como el core. Es lo que se encarga de que las cosas de alto nivel puedan ser de alguna forma transformadas en algo que una computadora cuántica entienda. Y por eso utilizamos la analogía del compilador. Es de la misma forma que cuando uno escribe en un lenguaje de alto nivel, como sea, y un compilador lo convierte eso en Assembler, que es, entiende, está más cercano a la máquina. Y la máquina, en nuestro caso, es lo que solemos llamar un provider, y puede ser un simulador o hardware real. Qiskit soporta ambos, porque tenemos la misma interfaz para todo. Esto es un provider, que es uno de estos. Y sí, y como notarán, si bien Qiskit es un producto de IBM, tratamos de soportar la mayor cantidad de hardware que existe ahí afuera, lo más que podemos. Muchas veces el escritor del hardware nos contacta para ver cómo se puede conectar, y lo mantiene el proveedor de ese hardware, y otras veces tratamos nosotros de conectarlo con el hardware, si es que hay algún tipo de acceso gratuito o cosas así. Eso es para el lado de abajo. Y para el lado de arriba, tenemos aplicaciones que llamamos de alto nivel, que son como más específicas de un dominio, es donde uno se puede imaginar tal vez un experto en finanzas que quiere resolver el problema que ya tiene clásico, lo quiere resolver de forma cuántica, sin ser un experto en cuántica. Entonces, un experto de dominio, quiere conectarse a una computadora cuántica, lo hace a través de una de estas interfaces. Y también tenemos otros aspectos que llamamos aplicaciones de bajo nivel, que están más orientadas a investigadores, que, por ejemplo, quieren experimentar con elementos cercanos al hardware, pero sin la complejidad del hardware. Entonces, por ejemplo, se quieren hacer caracterización o calibración de qubits, pero no quieren preocuparse por el resto de los problemas. Y entonces llamamos a esa gente desarrolladores de bajo nivel. Bien, y la charla, en general, la vamos a tratar de dividir en estos cuatro aspectos. Que, de vuelta, son más bien una excusa para hablar de qué es Qiskit, la comunidad y qué cosas estamos haciendo en Qiskit. Y la primera que vamos a saltar directamente va a ser en la parte de aprender. Learning. ¿Y por qué tenemos que aprender? En primera instancia, uno de los problemas que tenemos en Qiskit, si quiere, es que no es un framework común. Si uno tuviera un framework de JavaScript, por lo general uno le tiene que enseñar al usuario cómo utilizar ese framework. Pero en este caso particular, nosotros tenemos un desafío más doble, que es no solo enseñarte a usar Qiskit, sino también enseñarte a computación cuántica, porque no podemos asumir y que la sepas. Ese desafío doble es el que tratamos de atacar la parte de... ¿Escuchó un plum plum? ¿Eso fue una mano que se levantó? ¿O todo bien por ahora? No parece que haya una mano. Perfecto, entonces, seguimos. El punto de entrada para aprender computación cuántica con Qiskit es lo que denominamos el Qiskit textbook. Se puede acceder ahí en learn.qiskit.org. Y es como si fuese un textbook de nivel universitario, con la característica de que es interactivo, que es open source. Y, bueno, uno puede saltar en el lugar que quiere, ¿no? De las mismas pruebas cuando tiene un libro de texto común, si ya conoce la introducción, se la salta y va directo a lo que le interesa. Y si no, puede leerlo de tapa a tapa, y tiene una especie de camino pedagógico en donde las cosas se van enseñando. Así que, si no tienes ninguna idea de computación cuántica, y esta es la primera presentación que tenés, esta es la forma de entrar que tenemos para eso. Y después, cuando uno ya agarra un poco más de velocidad, tenemos también otro, uno de los programas que tenemos, lo llamamos Qiskit Global Summer School. Las escuelas de verano globales de Qiskit, sería una traducción que estoy armando ahora en el aire, y son básicamente dos horas intensivas, muy al estilo escuela de verano universitaria, que equivalen a un semestre de un curso. Y es, en este momento, la escuela de verano más grande que existe de Quantum. ha tenido más de 4.000 estudiantes en las últimas tres ediciones. En el 2020 fue focalizada en Machine Learning, en el 2020 fue de Chemistry, de Química, y este año, en el 2022, fue orientada a Quantum Simulations. Así que, pueden seguir a Qiskit en Twitter, para escuchar cuál es el próximo anuncio para el 2023. Este año ya fue en julio pasado, pero en 2023 lo vamos a hacer de vuelta. Todavía no sabemos el tema, así que estén atentos ahí a Qiskit en Twitter. Otro de los programas que tenemos en Qiskit, que también está orientado a aprender y a principiantes, es el Qiskit Advocate Program. El programa de... ...advocadores, de abogados de Qiskit. No estoy seguro cómo traducirlo, pero gente a la que le gusta Qiskit. Es un programa, también a nivel global, en el que vos podés aplicar, y te proveemos algún tipo de soporte para que puedas seguir promocionando Qiskit en tu comunidad local. Hay 440 advocates en este momento, cubriendo 45 países, organizando meetups locales, ayudando a su comunidad local. Sin ir más lejos, este evento fue organizado por Advocates con su esfuerzo local, y por ejemplo, eso nos permite hablar español en este momento, porque es un esfuerzo local en Latinoamérica. Bueno, en Hispanoamérica, supongo será. ¿Habrá algún español conectado? Avísanos en los comentarios. ¿Y qué ventajas te trae a Qiskit Advocate? Bueno, algunas. Una de ellas, por ejemplo, es las mentorías. Tenemos un programa de mentorías para Advocates, en el que vos podés o proponer un proyecto, o agarrar uno de los proyectos que ya están mencionados, y hacer un proyecto junto con un mentor. En general tenemos muy buenos resultados, salen muy buenas cosas, muy prácticas, que algunas veces incorporamos en Qiskit, y también es una excelente forma de aprender. También, obviamente, te conectás con otros Advocates, a través de nuestros canales de Slack. El Advocate también suele tener un contacto más cercano con los desarrollos de Qiskit. No es casualidad que muchos desarrolladores de Qiskit estén en este evento, porque, bueno, fue organizado por Advocates. Y también te invitamos a eventos especiales. Solíamos hacer eso antes de la pandemia, durante la pandemia esperamos, pero stay tuned, porque el año que viene seguramente algo organizaremos, algún evento especial. Bien, así que con esto más o menos cerramos la parte de learning. Acá puse más todos los detalles e información adicional, en qiskit.org.learn. Pueden encontrar el link al textbook, pueden encontrar tutoriales, hay un canal de YouTube de Qiskit, que no solo habla de Qiskit, sino de computación cuántica en general. Uno de los últimos videos, por ejemplo, fue acerca del premio Nobel de física, que tuvo que ver con computación cuántica, y explica cuál es la relación entre ellos. Incluso termina explicando cómo correr el experimento por el cual le dieron el premio Nobel a estas tres personas, explica cómo correr el mismo experimento en Qiskit. Y también están las grabaciones de la Summer School de años anteriores, los materiales, por si lo quieren hacer offline, también se puede seguir ahí. Ah, bueno, y me olvidé de Qiskit Medium, que es nuestro blog. En el blog tenemos historias de todo tipo, a veces son historias como más personales, cómo hacer carrera en Quantum Computing, otras veces tenemos más técnicas, cómo escribir un plugin o cosas así. Creo que el último blog post que tenemos es de la release de Qiskit que salió el viernes, si no me equivoco, donde explicamos cuáles son los principales features. Así que si se pueden suscribir también al blog, es una excelente forma de estar al tanto de qué está ocurriendo. Bien, siguiendo con lo segundo, vamos a hablar un poquito de research, ¿no? Porque ustedes ya pasaron por el learning, ya son cuasi expertos en computación cuántica y Qiskit, y, por ejemplo, alguno de ustedes hará un máster o hará algún doctorado en computación cuántica, y Qiskit también trata de cubrir ese aspecto. Hay muchísimos papers escritos utilizando Qiskit, utilizando los sistemas de IBM, pero también, como les expliqué antes, Qiskit trata de cubrir la mayor cantidad de plataformas posibles. Es lo que a veces denominamos backend agnostic, agnóstico del backend. Obviamente, tener acceso a las computadoras de IBM nos ayuda muchísimo, por lo cual las soportamos mucho más que otras, pero también soportamos otros modelos de superconductividad, como los de Rigetti, también Trap Onions, Trap Onions, YIons, ahí me salió bien, Spin Cubits, Cold Atoms, e incluso otras plataformas que además soportan múltiples plataformas, como por ejemplo Amazon Bracket o Azure, en el cual uno puede elegir el backend en una de esas plataformas de... de Cloud. Y soportamos múltiples simuladores, el de Qiskit Air, que es el que soportamos nosotros mismos, pero también un simulador escrito por NVIDIA, que corre sobre GPUs, llamado Qquantum. Uno de los aspectos que uno puede hacer en el research es a través de los pulsos, que es un componente que tenemos en Qiskit Terra. Los pulsos permiten escribir circuitos al nivel, al nivel más fundamental del resonador en el cual se aplica la operación cuántica. Así que, si lo que te gusta es, o tu research, es sobre ir al punto más bajo de la instrucción, también una de las cosas que hace el compilador es compilar a nivel de circuitos. Entonces, cada una de estas líneas, que antes representaba un... Bueno, sigue representando un qubit, pero antes tenía Gaits, ahora se puede ver cuál es exactamente el pulso que va a mandar a la computadora y se puede definir tu propio pulso, con tu propio modelo de ruido. Quería poner esto como una especie de ejemplo de cómo hacer, o el ejemplo de research usando el Qiskit. Bien. Nosotros consideramos a los researchers desarrolladores en algún sentido, porque, bueno, tienen que escribir Gaits y tienen que escribir Python, pero nos gusta también focalizarnos mucho en el desarrollador como más puro. Tenemos como una especie de dos personas, una que llamamos Quantum First, primero Quantum, que es como el desarrollador que explicamos recién, el de Researching, pero también hay muchos usuarios que vienen del software y que quieren saber qué es esto de la computación cuántica. Así que para ellos nos focalizamos en la parte de developers. Y voy a usar esto también como un poco de excusa como para hablar un poco de Qiskit Runtime, que es un modelo computacional que corre en la nube, en donde uno puede escribir su programa en Qiskit, y ese programa ejecuta ejecuta muy cerca del procesador cuántico y además permite rápidamente iterar con procesadores clásicos a través de lo que llamamos primitivas. Las primitivas son como una especie de aplicación de un poquito más alto nivel que simplemente correr tu circuito en el hardware y te permite escribir aplicaciones sin preocuparte tanto como por ejemplo cómo se alocan los qubits. Entonces podés tenerlo como una especie de pequeño nivel de aspiración ahí con Qiskit Runtime, además de tener la velocidad en donde uno sube todo el programa, se ejecuta como si fuese una especie de serverless de operación lambda, y obtiene el resultado directamente. Esto se utiliza bastante en los modelos de aplicaciones que ya comentamos antes, en donde tenemos un experto de dominio y ese experto de dominio no le interesan los detalles de cómo se ejecuta esa operación, pero sí en algún momento quiere decir, ok, y este problema lo quiero resolver de forma cuántica. Esa visión la llamamos Frictionless Development, Desarrollo sin fricción, supongo que será una buena traducción de eso, y bueno, y nos permite eso, una abstracción aún mayor que la de la primitiva, nos permite resolver problemas más abstractos, como por ejemplo una optimización. Entonces uno puede decir, este problema lo quiero resolver con optimización cuántica, no me interesan los detalles, simplemente devolverme el valor optimizado. Y eso típicamente requiere un tipo de computación al que a veces llamamos híbrida, en donde hay una iteración quantum clásica y esa iteración necesita estar muy cercana, así se puede resolver rápidamente. Otro de los aspectos que suele interesarle mucho a los desarrolladores es una de las plataformas que tenemos que se llama KissKit Ecosystems. que se puede encontrar en kisskit.org barra Ecosystems es básicamente una colección de proyectos, herramientas, utilería, librerías, tutoriales, todo lo que corre alrededor de KissKit. lo organizamos con tabs, también lo organizamos a través de tiers y tenemos un aspecto que me hubiese gustado poner ahí un dibujito más, me olvido de ello, en donde además corremos los test de tu programa, es decir, supongamos, por ejemplo, que escribiste un programa arriba de KissKit, corremos los test de ese programa con la versión estable, con la versión en desarrollo y con la versión piñada de tu programa y te avisamos cuando vamos a romperte algo. Entonces, si vos sos downstream de KissKit, escribiste programas arriba de KissKit, no tenés que monitorearlo constantemente porque nosotros te podemos avisar cuando en la próxima versión vamos a romper tu test. así que si escribiste código arriba de KissKit podés unirte al ecosistema haciendo clic en este botón violeta que hay acá, eso te va a llevar a través de un proceso que se hace en GitHub y automáticamente vas a tener una de estas baldosas en kisskit.org barra ecosystems y es hoy por hoy nuestra forma favorita de contribuir con KissKit en el pasado había cierta presión para que tu software estuviera hacer un PR era como la única forma de contribuir y eso hizo que nuestro copias creciera mucho y a veces que tenga componentes que no estaban bien mantenidos ahora mejoramos muchísimo las interfaces con plugins y eso nos permite integrar código de terceros muy rápidamente y tenerlos todos juntitos acá en la plataforma de ecosistema hay una pregunta que si tiene costo asociado utilizar el servicio de kisskit para aplicaciones por ejemplo en finance si kaino más o menos depende demasiadas respuestas ibm provee el costo asociado está asociado al acceso al hardware o de cloud kisskit es open es de código abierto y es gratuito sin embargo si quieres correr kisskit en la nube a través de runtime eso si va a tener un costo asociado dependiendo de tu proveedor de nube la de ibm por ejemplo cuesta no me acuerdo pero creo que un dólar un dólar el segundo un dólar el minuto ya no me acuerdo también también podés correr runtime de forma local en tu computadora obviamente no teniendo el feature de estar cerca de la computadora cuántica y podés utilizar alguno de los backends que tienen acceso gratuito como los de algunos de ibm hay un que creo que te da algunos minutos gratuitos también así que podés empezar de forma gratuita y ver si tu idea funciona y después ver cómo escalarla a uno más de pago y saber más o menos cuánto te va a costar ¿más o menos contesta la pregunta? espero que sea perfecto bien en los últimos diez minutitos ya aprendimos ya hicimos investigación ya desarrollamos lo que nos queda es dar algo de vuelta que es la parte a la que llamo contributing que está muy relacionada con la parte de developer por supuesto pero también me parece que estaba bueno terminar con una llamada a la acción a través de contribuir así que a por ello y seguramente mucha gente ahí atrás se está preguntando ¿puedo yo contribuir a Kiskit? la respuesta es sí pero ojo mirá que no tengo un doctorado y no sé suena complicado la respuesta es sí también podés contribuir así mirá que mi nivel de matemática y física no son muy buenos ¿todavía puedo contribuir? ¿tengo novedades para vos? sí también hay cosas para contribuir incluso este nivel de matemática o de física no es a nivel universitario hey pero no escribo python o me gustan otros lenguajes como javascript o rast o alguna cosa extraña que utilicen los jóvenes hoy por hoy ¿puedo todavía contribuir? sí también podés contribuir por ejemplo a través del ecosystem que mencionamos recién hay código escrito en julia hay código escrito en bueno en javascript y también incluso dentro de los proyectos básicos de kiskit también tenemos aspectos de más allá de python en los cuales también se pueden contribuir y esta es la pregunta definitiva nunca he contribuido a un proyecto de open source ¿pudo contribuir a kiskit? en ese caso no, no es un chiste sí puede ser kiskit es una comunidad particularmente welcoming como que da mucho la bienvenida es muy acogedora así que creo que también es una excelente forma de empezar a contribuir en open source y hacerlo a través de kiskit realmente te lleva de la mano hay mucha gente que te ayuda con problemas básicos de gith o de github así que si no escribiste un pull request en ningún proyecto posiblemente kiskit sea un buen proyecto para empezar a escribir tus primeros pasitos en open source y lo primero que hay que hacer para ver en dónde contribuir es elegir un repositorio y esto está un poco relacionado también con lo que hicimos antes que depende un poco de qué te gusta el nivel de lenguajes la mayoría de kiskit como verán está escrito en python pero no es lo único tenemos muchos componentes de kiskit terra que está escrito en rust por temas de performance y además kiskit utiliza una librería de grafos que se llama rustworkx que está escrito también en rust obviamente y es de desarrollo muy activo tiene una comunidad muy activa que la desarrolla y también que te pueden ayudar a hacer tus primeros pasos en open source también tenemos escrito en c++ uno de los simuladores kiskit air y también si te gusta el desarrollo web kiskit.org tiene un montón de issues abiertas y también un proyecto que se llama practicus que es el textbook que vimos en la primera slide todas esas partes interactivas todos esos widgets fueron escritos en u o en one type script y también son open source todos los repositorios que se ven en este slide son open source y acertan contribuciones de todos ustedes y la primera forma de empezar con alguno de estos es yendo a alguna de estas urls en donde el primer link te va a llevar a todos los issues que tienen el tag good first issue que es la típica forma de empezar con open source es a través de uno de estos de uno de estos issues una vez que tengas un poco más de experiencia puedes ir a los de help wanted que son suelen ser issues que son o feature requests o cosas así que muchas veces los desarrolladores no tienen suficiente tiempo para implementar pero que estarían buenos que estuvieran así que puedes agarrar uno de esos en help wanted pero dijiste que todos podían contribuir ¿no? sí porque también hay formas de contribuir que no requieren o requieren muy poco código o no requieren prácticamente nada de código la más obvia es ayudar al resto de la comunidad si vas a kiss.it barra support vas a encontrar todas las formas en las que la comunidad se da soporte a sí misma ahí podés contestar las preguntas en Slack ayudar a gente que recién empieza incluso decir ayudar a gente que no sabe a dónde preguntar ayudar a encontrar el canal también hay una especie de stack overflow que es específico de quantum que se llama quantum computing stack exchange también se pueden contestar preguntas ahí también se pueden contestar preguntas en un reposterio que tenemos que llamamos kiss.it barra feedback en donde la gente trae ideas y cosas así también se puede interactuar ahí sin necesidad de escribir una sola línea de código la segunda forma de contribuir con poco código o no código es en la documentación muchas veces hay un typo muchas veces algo no se renderiza bien hoy mismo cerré un typo un problema en documentación en donde el highlighting estaba mal seleccionado es un PR de tres líneas que hace que ahora la documentación se vea un poquito más linda así que si ya estás leyendo la documentación y encontrás algo que no te cierra levantas un issue o directamente nos mandas un pull request y lo marchamos la tercera forma es a través de haciendo research con Kiskit obviamente si podés contribuir con Open Science y podés publicar tu código de esa misma forma también podés participar de Kiskit Ecosystem y ayudar también a que tu research sea reproducible y por último la última forma de contribuir con poco o nada de código es bueno punto uno cuando encontrás un error reportarlo si tenés una buena idea de algún feature que te gustaría tener hacer un feature request que es un template en GitHub y también una cosa que hemos hecho el año pasado si no mal recuerdo es reproducir issues que son viejos nos pasa mucho en Kiskit que tenemos issues que son de hace un par de años y Kiskit se mueve mucho que es un plan conmovible entonces muchos de los issues que se registraron en el pasado tienen un pedazo de código que dice esta es la forma de reproducir el DAT que estoy teniendo pero cuando lo intentás correr hoy por hoy ni siquiera ejecuta rompe por otras razones porque bueno cambiamos la forma en la que se hacían las cosas cosas así entonces tratar de reproducir issues viejos es una forma también que tenés de contribuir con Kiskit y rápidamente para aquellos que dicen pero para 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 recordá que yo soy nuevo en open source así que me tenés que dar tips como para básicos newbies recién empiezo con esto no te hagas problema I have you back lo primero que tenés que hacer cuando vas a contribuir en open source es leerte las guidelines leerte las guías del contribuidor casi todos los proyectos más o menos grandes tienen un documento que son las guías del contribuidor ahí te va a explicar cómo se hacen los procesos cómo tenés que hacer para abrir un pull request qué se espera de vos como como contribuyente así que lo primero que tenés que hacer es leerte un documento que típicamente se llama contributing guidelines o algo similar en nuestro caso está en esa web lo siguiente que es importante para el recién llegado es fijarse si el issue o el pull request que estás abriendo ya no existe tenemos muchísimos issues muchísimos pull requests y hay veces que hay duplicados así que lo mejor es hacerte una búsqueda en github y fijarte que eso ya no está reportado o incluso ya está resuelto pero todavía está en la cola de pull request si fuese el caso vas a ese lugar le decís plus uno o dejas un comentario a mí me pasa lo mismo y con eso sabemos que le podemos dar mayor prioridad porque hay más gente apretada es importante como te dije antes vayas a los good first issues para empezar muchos repositorios tienen good first issues o también se utiliza mucho label help wanted para llamar a la comunidad a ayudar con cosas en kisskit utilizamos mucho este método en el que si vos encontrás un issue que crees que podés trabajar dejás un comentario y te asignamos a ese issue si no nos ha ocurrido en el pasado de que más de una persona está trabajando en el mismo issue y eso genera cierta frustración entonces antes de empezar a trabajar en un issue o en un pull request dejarnos un comentario diciendo hey tengo un tiempo estas semanas así que voy a empezar a trabajar en esto y te asignamos y nos aseguramos de que nadie más está trabajando en ello lo siguiente es no ser tímido pero sí ser amable la mayoría de los proyectos open source tienen un code of conduct o COC el nuestro está en kiss.it barra COC también está en todos los readme ahí explica si tenés un conflicto con alguien de la comunidad qué tenés que hacer cómo se espera que trates a los demás ese tipo de cosas así que también es importante que te leas el code of conduct y eso y no ser tímidos si tenés alguna pregunta vas en Slack la preguntas siempre con respeto siempre con siempre con la curiosidad de quien quiera saber y seguramente la respuesta va a ser también con respeto y por último ser pacientes tenemos muchísimo trabajo muchísimas sillas abiertas muchísimos pull requests a veces que no podemos tenerlos a todos así que la paciencia es una virtud que es más que necesaria en estos días con esto les quería dar una especie de resumen sobre qué es KissKit algunos de los componentes que tiene y sobre estos cuantos aspectos que igual son más excusas para hablar de qué estamos haciendo en KissKit en términos de aprender investigación desarrollo y contribuciones con el open source así que muchísimas gracias por la atención voy a subir los slides en algún momento a esta URL si quieren sacar un screenshot este es el momento posiblemente hoy o mañana de vuelta be patient porque tengo unos días ataridadísimos y pueden seguir a KissKit la mayoría de las redes sociales es arroba KissKit así que con esto vamos cerrando y no sé ¿tenemos tiempo para algunas preguntas o ya estamos ya estamos medio pasaditos? ahorita no hay más preguntas en el chat pero si hay un chance podemos esperar que las escriban perfecto las esperamos un ratito 47 personas me escucharon hablar mis cosas bueno menos mal que me doy cuenta tarde porque si no me iban a poner presión una pregunta entonces hace rato mencionaste que KissKit Runtime puede correr local o sea podemos simular sí 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 KissKit Runtime de IBM puedes correrlo con un paquete que se llama KissKit John IBM John Runtime perfecto otra pregunta cuando hablaste de pulsos ¿a qué te refieres? ¿qué son esos pulsos? la forma en la que en la que el chip cuántico recibe señales recibe y emite señales es a través de pulsos es es particularmente algo de la arquitectura de los superconductores que para poder hablarle requiere mandarle un pulso de cierta frecuencia de cierta duración y de cierta fase entonces si uno quiere mandar ciertas instrucciones al nivel más fundamental posible tiene que utilizar esta biblioteca de pulsos ¿y el pulso que es que genera ese pulso? que a su vez se le manda al Q lo detecta un resonator un resonador que vibra en cierta capacidad y después ahí nos metemos en la física del chip cuántico que está que me supera ampliamente mis conocimientos así que esa parte la voy a deber pero básicamente es una forma de informar la electrónica electrónica que está junto con la computadora cuántica que es exactamente lo que le tiene que cuál es la rotación que uno espera hacer en esa transformación cuando manda ese pulso no me siento muy cómodo hablando de esto así que sí por favor te invito a leer más sobre el tema tenemos todo un tutorial sobre esos repulsos José me dice las ayudas referentes a la documentación también incluye posible traducción de la misma ¿existen y usar de la aplicación? sí tenemos esfuerzo de traducción y existen existen issues al respecto te mando el link ahora mismo también en el chat sí de hecho hay un proyecto de traducción ¿perdón? sí perdón por interrumpir quería comentar que hay un proyecto en donde se está traduciendo la documentación y el textbook y para ello hay un proceso en el que hay que pedir ser partícipe de hecho yo soy líder en las traducciones al español entonces si gustas contactarme directamente yo te puedo guiar al respecto perfecto mira qué nivel tenemos la referencia de español en la sala ahí mandé también el repo que también explica en el repeat cómo bien ¿alguna otra pregunta que se me haya pasado? hace rato preguntaron por el enlace para aspirantes de Advocate y les compartí kisskit.org slash Advocate pero no sé si haya otro que debamos compartirles no ese es el punto de entrada para Advocates no está abierto en este momento la llamada Advocates la abrimos dos veces al año creo mayormente el proceso para poder aplicar Advocates requiere hacer una especie de certificación de la cual te cubrimos el costo que llamamos kisskit developer certification y algún tipo de contribución que hayas hecho en el pasado puede ser tanto de código como de eventos si sos un miembro activo de la comunidad y lo podés lo podés probar de alguna forma es una de las reclutas que también se suelen pedir para para Advocate también mando el link a ver ¿tendré información sobre los cursos para certificar en kisskit? claro que sí kisskit devsert ¿es cuál es el llamado? a ver lo buscamos ahora mismo devsert devsert a ver no le pifié ya lo busco entonces participar en estos talleres y en el hackathon sirven para kisskitabokey ¿verdad? la última vez subo en una especie de sistema de puntos en los que participar no sé te daba dos puntos organizar te daba cinco puntos cosas así y con cierta cantidad de puntos ya podés aplicar había sido un sistema más o menos como ese yo soy Advocate como de antes que se pone no estoy muy al tanto de cómo de cómo se hace por hoy pero creo que creo que va por ese lado perfecto pero mientras estoy buscando el link de devsert acá alguien lo menciona sí ese es uno de los links también hay un link en el que hay información adicional para prepararte para la certificación de vuelta si estás aplicando a kisskitabokey además te cubrimos el costo de la misma al menos así fue en años anteriores y estamos trabajando una nueva por cierto así que tal vez no sea el momento de darle clic por las dos razones por el costo y porque estamos trabajando en una nueva que saldrá no sé cuándo pero pronto ¿me escuchan? ¿se pueden hacer preguntas por micro o solamente son escritas? de Einstein no le voy a negar nada así que haga la pregunta y después vemos ok bueno Luciano no sé si sales un poco del concepto de la presentación pero digamos que yo estoy como que en busca de la ruta correcta ¿verdad? para entrar en el campo de computación cuántica ya sea si finalmente digamos me profundice más en la parte teórica o en la parte práctica pero es como que recién estoy iniciando en esta área y entonces he estado como que bien dicen que la comunidad recién está creciendo pero es como que veo por aquí veo por acá veo que veo que teoría veo que física cuántica entonces como que hay muchas ramas ¿verdad? y como que uno a veces como que no sabe por dónde iniciar exactamente el estudio lo estoy haciendo por ejemplo de manera autodidacta estoy con libros estoy leyendo leo la parte de álgebra lineal y es bien claro o sea toda esa parte la entiendo porque soy matemático y digamos y doctor en ciencia de computación y pero siento que no está la ruta como correcta entonces por ejemplo un libro que complemente bien a Kisky ¿cuál sería? por ejemplo o si me voy a la página de Kisky ahí voy a encontrar completamente todo lo de computación cuántica entonces es un área enorme computación cuántica para C con lo cual es difícil encontrar uno que cubra absolutamente todo mi background por ejemplo no es en computación cuántica sino en compiladores yo me doctoré en lenguajes formales y por eso trabajo en computación cuántica pero entré por otro lado así que en primera instancia creo que yo me empezaré por preguntando qué aspecto de la computación en general me gusta más si lo que me gustan son más los lenguajes si lo que me gusta más es Q&A Quality Assurance si lo que me gusta es hacer hacer aplicaciones de alto nivel de una vez que tenés contestada esa pregunta tal vez hay que empezar a ver qué necesito para llegar hasta ahí por ejemplo si te gustan los lenguajes formales que fue la historia que yo hice agarré por el lado de compiladores empecé empecé a contribuir con Open Quasum que es un lenguaje de compilación cuántica con el sistema de equipos me doctoré en sistema de equipos entonces me veía bastante bien el pelo y aprendí el resto on the job si lo que te gusta más es Machine Learning bueno QML y a ver qué hay por ese lado por ejemplo entonces como primero ver el final y después tratar de trazar el camino hacia atrás de por ahí y de ahí empezar a caminarlo y siempre estar dispuesto a cambiarlo obviamente ok ok bueno muchas gracias y en temas de materiales yo creería que el QSQ Techbook es tiene de todo creo que es una excelente forma al menos de empezar para ver qué para ver por ahora empezar tanto qué es lo que más te gusta al menos lo haría yo ok preguntan cómo usar QSQ con Julia te mando los el link a los repositorios que tenemos de Julia perfecto ahí están los repositorios que tenemos de componentes de QSQ del ecosistema de QSQ que utilizan Julia cómo ves la industria de la composición cuántica dentro de 5 y 10 años hubiera que preguntarle a Einstein pero no si yo ya dejé hacer prevención hace un rato largo de esa paso José ah bueno el punto de José Antonio también está bueno también empezar con tutoriales algo que mencionamos muy por arriba tenemos por un lado el textbook pero también tenemos los tutoriales que es otra forma también de empezar a aprender un poco alguno quiere hacer alguna predicción dentro de 5 o 10 años el micrófono está abierto si alguno se juega de paso me avisa cómo va en mi trabajo y en el amor también ponerme cerca perfecto pues si no hay más preguntas creo que es un buen momento para terminar la sesión perfecto te agradecemos mucho yo creo que todos queremos esto pero nos da pena ¿qué se necesita para trabajar en Kiske? o en IBM según tu experiencia ¿qué se necesita? la forma en la que en la que yo empecé es a través de un internship a través de una pasantía no se ponen las de traducción como sí internship tenemos internships abiertas que también les puedo dejar el link en la en la en el chat es una forma muy en general en IBM es más fácil contratar a ex pasantes que a no pasantes así que es una buena forma de entrar es la forma que yo entré pero bueno siendo un miembro activo de la comunidad definitivamente también es una forma de empezar a hacer un poco de ruido y llamar las las orejas de las personas correctas eso puede digamos desde Latinoamérica para el mundo ¿no? como de es posible mi viaje en particularmente no no empezó en Latinoamérica yo me doctoré en Suecia y de ahí hice la pasantía en el internship de vuelta en Estados Unidos y después trabajé en Estados Unidos por cinco años en IBM y de ahí me mudé acá a Zurich así que no fue exactamente desde Latinoamérica a IBM pero sí ha habido casos de esos que estás describiendo perfecto sí para motivarlos yo creo que dejar esa puerta abierta ¿no? de que es posible es un excelente un excelente una excelente frase de salida otra vez Andrés che ¿tenemos tiempo? yo no sé muy bien cómo venimos con el tiempo si ustedes tienen cosas que hacer perfecto sí tenemos tiempo perfecto Andrés estudio física ¿alguna recomendación de posgrado para enfocarme en cuanto Machine Learning? no tengo idea che pero sí te puedo decir dónde preguntar que no es es la mitad de la respuesta casi ¿no? en el Slack de Kiskit por cierto para ir a Slack de Kiskit espero que todos acá estuvieran en la de Kiskit pero bueno si no lo están van a Kiskit.org abajo de todo van a ver el símbolo de Slack le dan click se unen en Slack y ahí va a haber varios canales entre los cuales hay bueno hay uno de Machine Learning por cierto también hay uno de Quantum Internships que no solo cubre IBM sino que cubre que cubre otros y también hay un canal general en donde se pueden hacer este tipo de preguntas así que sí no tengo la respuesta pero tengo el lugar en donde puedo responder bien un oráculo ¿no? una especie de oráculo sí sí es ahora el link del Slack así ya lo tienen también pero bueno estimo que todo el mundo está ahí ya pero vamos a ponerlo ahí solo para por completitud no sé ¿es completitud una palabra? completitension completités completitores perfecto ahí le dan clic join crisis de Slack y se recibe la invitación y se pueden unir al Slack y hacer esta y muchas más preguntas y también voy a estar ahí estoy ahí yo así que también me pueden preguntar ahí directamente si una pregunta les surge después de esta conversación Alberto Claudia lo cerramos ¿por qué? sí perfecto muchísimas gracias y sí nos vemos por ahí hasta la próxima gracias hasta luego hasta luego gracias para los que están no se les olvide que a las 12 iniciamos los otros ayer bueno el foro se va a hacer en inglés sobre open source en quantum computing no se les olvide este y vamos a ver más aplicaciones por parte igual de las empresas como Xanadu y Antropical Arts y Cubrate entonces va a ser un día muy emocionante espero que les guste entonces nos vemos en dos horas y y y y y